...que hicimos en el año 2008 de Petróleos Mexicanos para fortalecer aún más sus capacidades, su desempeño. Está orientada la reforma a hacer una nueva redefinación de los comités que atienden mandatos del Consejo de Administración, la forma de integrar esos comités, la forma de integrar los consejos de administración de las subsidiarias, la forma de tomar ciertas decisiones en los comités de obras, de adquisiciones. Es decir, estábamos haciendo o está planteado una modificación muy interesante en torno a mejorar el desempeño del gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos y de sus subsidiarias. Pero también estábamos quitando algunas de las condiciones que se pusieron en la ley de Pemex en el transitorio. Por ejemplo, que en tanto Petróleos Mexicanos no emitieran los bonos ciudadanos, seguiría dependiendo de ciertas decisiones de la Secretaría de Hacienda. No, no se han emitido los bonos ciudadanos por alguna problemática que existe para instrumentarlo adecuadamente. Entonces estábamos quitando ese condicionamiento y no le parece a la Secretaría de Hacienda. También estábamos dejándole decisiones importantes en el Consejo de Administración sobre las inversiones vinculadas a las mayores inversiones de Petróleos Mexicanos, vinculadas a la propia decisión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos o de los consejos de los subsidiarios. Y Hacienda pretende que siga siendo autorizadas estas inversiones por la propia Secretaría de Hacienda. Entonces tenemos algunos, tres o cuatro temas que en el acuerdo que estamos discutiendo estamos allanando una redacción más adecuada para poder transitar en este esfuerzo. Lo que pretendemos nosotros también es poco a poco ir separando a Petróleos Mexicanos del presupuesto o de ingresos de la Federación para que se vaya pareciendo más al desempeño de una empresa al desempeño de un organismo público. Es la forma de cómo le podremos ir dando más competitividad a Petróleos Mexicanos. ¿Qué riesgo hay de que no salga esta reforma, senador? ¿Qué, qué, perdón? ¿Qué riesgo hay de que no salga? Bueno, mira, hoy durante la mañana vamos a estar analizando este tema y llegaremos al acuerdo. Por lo tanto, no pretendemos nosotros a rajatabla hacer este planteamiento en virtud de que podría luego objetarse por parte del Ejecutivo y un esfuerzo que puede ser muy bueno para la empresa por falta de acuerdo quede incompleto. Por eso vamos a discutir hoy algunos temas, estos temas con la Secretaría de Hacienda a ver de qué manera vamos allanando el camino para que la reforma transite por lo menos aquí en el Senado antes de que terminemos el periodo. Bueno, desde el 2008 y tenían un plazo para poderse emitir, pero hay, sinceramente, desconozco las razones por qué no puede instrumentarse el bono ciudadano para que a partir de ahí se pueda financiar Petróleos Mexicanos, que era el interés que teníamos. Sin embargo, es otro de los temas que estamos discutiendo en este momento para quitar la problemática que se enfrenta en la propia ley y esto pueda transicar adecuadamente como lo planeamos en el año 2008 con el propósito de que el ciudadano que compre bonos que emita Petróleos Mexicanos tenga la capacidad de estar revisando el desempeño de la propia empresa. De eso se trata, que más ojos vigilen el desempeño de la empresa a partir del derecho que le dé a ese ciudadano el haber comprado un bono de Petróleos Mexicanos. ¿Y para cuándo? Pues sí, lo tenemos para esta semana, pero no lo hemos consensuado adecuadamente. O sea, no hemos logrado encontrar un acuerdo que satisfaga el criterio de Hobbes. O sea, solamente preguntarle rápidamente en este caso de Walmart. ¿Se debe impedir que esta empresa no se realicione sin invertir en México con este caso de corrupción y sobornos que dio para poder instalar sus clientes y ganar el mercado? Mira, ese es un tema realmente difícil, lamentable, muy lamentable, pero pues es mucha reglamentación que hay en los municipios y en los estados para poner negocios. Es parte del esfuerzo que se viene haciendo de mucho tiempo acá, desde el gobierno federal. A mí me tocó, cuando fui subsecretario de la pequeña y mediana empresa, promover en los estados y los municipios la apertura rápida de empresas. De hecho, hay módulos en muchos estados que ayudan a que las empresas se puedan instalar rápido, pero desafortunadamente en algunos lugares la corrupción persiste, el reglamentismo persiste y pues se caen estas prácticas que a nadie le gustan, que no son adecuadas. ¿Pero qué debería suceder ahí? Pues lo que debe suceder, primero hay que presentar una denuncia ante las instancias. Primero hay que saber en dónde fueron estos actos de producción, precisamente en qué municipios, en qué estados, para que se hagan las denuncias correspondientes ante los órganos de auditoría de cada uno de los estados, ante las propias legislaturas que son quienes cuidan el desempeño de los municipios y a partir de ahí hacer las denuncias para que se siga todo el hilo y se castigue a las personas responsables. Pero desde luego también aquí hicimos una reforma en donde se castiga la corrupción de las empresas. No sé si la recuerden, hace aproximadamente un año se hizo una reforma precisamente para que se castigaba en las leyes de las responsabilidades de los funcionarios, sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos, se castiga al funcionario público que comete corrupción, pero no se castigaba a la empresa. Hicimos una reforma aquí, en el Senado de la República, me parece que ya se aprobó en Cámara de Diputados, en donde a las empresas también se les va a sancionar por el hecho de cometer corrupción. ¿El gobierno se tiene que castigar a vuelvo? Bueno, de acuerdo a la legislación y de acuerdo en donde se establecieron estos actos de corrupción, donde se realizaron, son quienes deben llamar a cuenta a la empresa.